Ahora Lucía, sí, Lucía, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás Jorge? ¿Cómo están todos? Marina, Diego, Ángela, los saludo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Reviendo toda la historia de Luis Miguel por esto de la serie. La primera pregunta es esa. Obviamente la estás viendo la serie o ya la viste. ¿Qué pasa cuando la ves, cuando te ves vos, cuando ves a Hugo, cuando ves la historia? Y bueno, muy conmovida, Jorge, porque la verdad revivir todos esos momentos que fueron lindos y también fueron tristes. Y justo este domingo fue cuando muere Hugo. Y la verdad muy conmovida y muy sorprendida porque pienso que Luis Miguel quiso hacerle un homenaje a Hugo López porque, bueno, se quería mucho. Fue como se puede decir, como un padre para él. Y la verdad me siento feliz de ver la serie y de decirles a ustedes que mucho, casi todo lo que hemos visto, por ejemplo, en la primera serie, yo doy fe que se cuenta toda la verdad, porque si bien está autorizada por él, está contando toda su verdad, que es una historia bastante difícil, bastante triste y que, bueno, que hay que entenderla. ¿Y qué representaba? O sea, Hugo, a ver, Hugo entendió esa historia, Hugo lo interpretó a Luis Miguel rápido, le descubrió la esencia rápido, por eso se transformó en lo que era. ¿Cómo era ese Luis Miguel, ese que vos recordás? ¿A qué edad lo conociste vos a Luis Miguel? Bueno, yo lo conocí cuando él cumplió 18 años, él lo busca a Hugo, siempre lo buscó, hasta de chico, él le decía a Hugo, cuando yo sea grande vas a ser mi manager. Y bueno, cuando cumplió 18 años lo buscó, lo buscó y bueno, empezó a trabajar con él. Yo lo conozco de 18 años, que era un adolescente y ya venía con el problema de que no estaba su mamá, no sabía dónde estaba su madre, el hecho de tener que hacerse responsable de sus hermanos, el problema con su padre, que se pelea con su padre porque se entera que en sus cuentas no hay dinero. Esto fue así. Y el hecho de no encontrar a su mamá. Lucía, a ver, el padre era lo que, porque digamos, la serie está autorizada por Luis Miguel y es bastante duro con el padre. ¿Era así? Sí, era una persona muy difícil y todo lo que se cuenta en la serie es verdad, es verdad. Era una persona bastante brava, difícil y bueno, y de ahí que él se pelea con su padre y no le habla. Y ahí es donde comienza a trabajar con Hugo. Y Hugo al principio no quería saber nada porque no quería tener problemas con su papá y le dijo, bueno, yo voy a manejar la parte artística y vamos a dejar que la parte administrativa la maneje tu padre. Pero pasaron unos meses y bueno, había gastos y cosas que había que cumplir y pagar y bueno, y ahí es donde él se entera de todo el... Lo robaba. Que no tenía nada. Lo robaba, digamos. Y ahí le dice, sí, ahí le dice Hugo, bueno, no te preocupes, vamos a empezar de cero y vas a ver todo lo que vamos a hacer. Y ahí es cuando le hace grabar el primer romance que él no quería porque él decía, uy, Hugo, esto es para viejos, yo no voy a cantar boleros. Y ahí lo junta con Armando Manzanero y hacen el primer romance que fue un boom. Una bestialidad. Ahora, recién hablabas que Hugo estaba temeroso de tomarlo a Luis Miguel por el padre. ¿Qué representaba al padre? Recién Marina contó una anécdota que en algún momento hasta llegaron a apretarlo a Hugo por el tema de esto. ¿Tan así era? Bueno, yo recuerdo un día que yo atendí el teléfono y era Luisito Rey y, bueno, lo atendió Hugo. Y yo recuerdo que Hugo le dijo, no me amenaces, no me amenaces porque no te tengo miedo. Y realmente estaba muy celoso porque, bueno, su hijo quiso separarse. Y sí, después tuvo unos problemitas Hugo que tuvo que estar con custodia. Claro, eso recordábamos, Lucía, cuando les cruzan el auto. Yo no sé si ustedes pudieron probar que fue realmente Luisito Rey o que él lo mandó a hacer. Pero bueno, en correlato con las amenazas recibidas por teléfono, uno más uno es dos. Tuvieron un episodio de violencia casi físico. Hugo era una persona que todo el mundo lo quería, siempre Hugo era una persona muy querida, un empresario que manejaba a diferentes artistas, no solamente a Luis Miguel. Y entonces se extrañó y se tuvo que cuidar. Pero bueno, es parte de la historia de este señor. Y Lucía, ¿cómo era el día a día de las demandas de Luis Miguel? ¿Era como una piensa de los artistas que había que estarle todo el día atrás, complaciendo lo que tenía, pedidos extraños? ¿Cómo era para Hugo vivir siendo el representante de Luis Miguel? ¿Para Hugo y para vos? No, fíjate que no, no, no. Luis Miguel era un chico joven que la verdad se dejó guiar por Hugo, porque era como un consejero, Hugo era el único que lo sentaba y le decía las cosas como eran y de repente se ponía a llorar, porque era un adolescente que tuvo que afrontar muchas cosas a una edad que la verdad que un chico así, con esa fama y ese poder, tener que cuidar de sus hermanos, buscar a su mamá. Ahora, Lucía, Lucía, recién dos o tres veces nombraste a la madre y hay como una búsqueda periodística más que nada sobre el paradero de la madre. Algunos dicen que está muerta, otras que está viva y vive hasta incluso en las calles de Buenos Aires. ¿Qué dato tenés vos? ¿Para qué lado te inclinás? No, mira, yo te puedo contar lo que yo viví, porque yo lo viví, a mí nadie me lo contó. Hugo López, que en paz descanse, antes de morir, me dijo que su mamá había muerto y que estaba ya en otro plano y que está descansando en paz. Esa es mi versión, eso es lo que yo sé. Y bueno, hay muchas versiones, pero bueno, yo respeto las versiones de los demás, pero esto es lo que yo puedo contar desde mi punto de vista de lo que yo sé y de lo que yo viví. ¿Y vos creés que él sabe cómo murió su madre? ¿Dónde está enterrada? ¿Crees que él tiene más detalle del que cuenta? Claro que sí, él sabe todo, él sabe todo. Y él algo contó en esta segunda serie, no sé si va a seguir contando, pero yo creo que eso lo tiene que decidir él, porque es un tema muy delicado, muy triste, que yo no me atrevo ni a contar ni a decir nada, porque yo lo único que les puedo decir es lo que les comenté anteriormente. Lucía, ¿tenés algún tipo de contacto con Luis Miguel una vez que murió Hugo? ¿Cómo fue esa relación? ¿Siguió teniendo relación contigo? Sí, la relación, sí, tengo una relación, no nos vemos, inclusive yo estuve ahora unos meses en Acapulco, porque estuve cuatro meses allá, yo tengo casa en Acapulco, él tenía la casa muy cerquita de mi casa, al lado de la casa de Plácido Domingo, esa casa la vendió y después compró la famosa casa, esa que todos conocen, que dicen que bueno, que está abandonada. Yo les digo que esa casa se vendió en el 2013, así que no sé quiénes son los dueños, y bueno, él está en Acapulco, está ahora en este momento en Acapulco, no lo he visto, pero sí sé que está en Acapulco, está bien, está contento, se está cuidando mucho porque es bastante aprensivo, y está con una novia que tiene, que es una modelo misionera, que está ahí hace bastante con ella, y está bien, está feliz, y debe estar mirando la serie. Sí, seguro, seguro. Lucía, la verdad un gusto verte, por un montón de razones, por ella y porque además conocés como nadie, de verdad, la historia de Luis Miguel. Así que te mando un beso grande, Lucía. Bueno, yo les agradezco, les mando un gran beso, y les quiero agradecer también a mi jefe de prensa, Hugo Castro, que hizo posible que nos comunicáramos, y los veo siempre, me encanta el programa, y les mando un beso enorme a los todos. Besos grandes. Gracias.